Está con triple neva de inicio No, no, de inicio no, pero rápidamente Es que triple neva, uno aquí Otro aquí y otro aquí Nos da unas posibilidades Muy interesantes De inicio no, pero ¿Cuánto rango tiene la neva? 10, 9, venga, venga O sea, no es bueno No es tan bueno, está bien Pero está muy bien sin radar Porque tiene radar Mientras que los otros que hay sin radar son un poco peores Baja las cosas, baja las cosas ¿linear? En general No se quién es ¿Pero si tienes un sistema de saltación? Max, el general aquí es muy arriesgado, supongo Eh, sí ¿Te diste cuenta, Max? Cuidado, cuidado Max, ¿te diste una cuenta de alguna cosa? ¿Qué, qué? ¿De qué? La de la FOP No tienes FOP, hijo de grandísima puta No, no, tenemos, tenemos Percilado pegada Buenísimo, buenísimo, este era José G, eh Sí, estoy contra Parzival Vale, viene José G a mi lado, viene José G a mi lado Vale Vale Vale, eh Hostia, no me saco mortero, bueno Puse un general acá, en serio Antiaéreo, saca Antiaéreo, saca Hostia, el Leopard 2 a 5 Me voy a sacar Ese Leopard 2 a 5 va a morir Me saco en el RS, me saco en el RS No, no creo que va a falta Hostia, lo aquí, lo podéis limpiar fácilmente, creo Vale, 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 tengo que retirarnos un poco yo creo Eh, dime si lo saco, eh, lo puedo sacar en 20 minutos Sí, 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 saco, lo saco Voy a ir sacando los nevas, que estoy viendo que no me va a hacer falta Vale, ya tengo, ya está sacado Avísame donde lo quieras Acabo de acertar un misil con 27% de precisión, en serio Avanza aquí, suicidio colectivo, avanza Toma, toma esta ciudad ¿A dónde? Ahí, tómalo Me la suda, avanza, espiándome un bombardero ¡Bombas! Sí, sí Que avances, estudio colectivo No, 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 no Eh, no hay nada, eh Ah, vale, vale, ese es mi 4% Activa Antiaéreos Yo no avanza hasta que no me mates eso ¡Ya está! Son dos, son dos Ya están muertos los cabros ¡No! ¡No! ¡No Manuel! Lo ventan Lo ventan Lo ventan ¡Lo ventan Vale, le he partido un pedato Lo ventan Lo ventan ¡Lo ventan Lo ventan Lo ventan ¡Para la ventan La ventan Saco mi segundo Raspo Neva. Max, tengo eso, si no lo queréis, avisadme. No, nos tenemos que retirar porque ha habido ciertos problemas. Le maté dos tanques buenos. Acá tienen el diario. Creo que han colado aquí algún récord o algo. ¿Cómo? Sí, es probable. Vale, eh... Sucio colectivo, retiraos T90s. Vamos a tener que reparar eso. Nos sacan un más uno. Si, si, está ahí. Se va a parar ya. Yo lo que estoy haciendo es sacar los triples en Eva que mencionaste antes. Pero tenéis que meter quizá vosotros en Gregory y con eso... Porque ellos van a meter en Boris. Sí. Escúchame. Escúchame, sucio colectivo. En Viaki Logística recuperamos y volvemos al ataque. ¿Entiendes? Dale. A ver... Espera que saque uno más porque con uno solo no me alcanza ni en pedo, boludo. Dos camiones. Saqué un tanque pesado por el otro lado también. Acá se están colando, patito. Vale. Vale, gracias. Va a llevar ahí algo de infantería básica y... Y con eso en principio debería tener su clientela. Puto ojo sega, eh, tío. Un nuevo... Mira tengo aquí la... El... El muro de... Acá, acá. Un poco más atrás, eh. Sí, gracias. Ponlo un poquito más atrás y puedes. Yo creo que aquí va bien, eh. No, 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 porque si lo pegaste demasiado, no podremos... Milán, Milán, acá se está poniendo Milán. Ah. Vale, le maté uno, creo que es el mismo. Challenger. ¿Me puedo sacar el C.O.? Recateo. Me he aniquilado las tropas. ¿Que sea de Finlandia? Por eso. Yo me puedo sacar el C.O. pero no. Si. Lo puedo sacarme el C.O. después. El de... Cine. Vale. Acá se está colando cosas, eh. Hay más que atacar dentro de poco. Tengo problemas, eh. Me mata, me mata, me mata. Necesito ayuda inmediata. Por favor, Max. Estás ganando en primera fila, eh. No tengo nada. ¿Con qué? Te ayudo, hijo de... Eh, ¿qué coño? He perdido todo, eh. Necesito ayuda, necesito ayuda, necesito ayuda. Necesito ayuda a pegar todo, pierdo todo, pierdo todo, pierdo todo. Te estoy llegando uno de los T-90. No, no, quiero que sea otra cosa más rápido. Un helicóptero o algo así. Infantería. Eh, helicóptero. De combate. Un helicóptero. Uff, eh, ayúdame. Estás en primera fila, eh. No tengo nada. Estás en general. Está moviéndose, pero no va a llegar, no le va a dar tiempo. Pierdo, pierdo, ahorita. No tengo nada, eh. Estoy perdiendo todo. Tondos, eh. Está aquí lo de ahorita. Eh, no voy a aguantar, eh. No aguanto. No. No. Es un ataque 거예요 Necesito ayuda de lo que tengáis. Estoy bombardeando, estoy bombardeando. No, no tengo miedo, Max. No voy a matar el cajillo. No voy a matar. Ah sí, colectivo, avanza el T-90. No voy a matar. No, no voy a matar. Espero que ese bombardeo haya aliviado un poco las cosas. Hay un cinturón a... Eso lo matas, yo creo. Que sega, no sega otra vez. Es que no puedo aguantar con eso, me ha matado todo. No hay nada, no hay nada. No sé qué coño podemos hacer. Tengo dos tanques muy pesados, ¿crees que te subimos a pensar? Es que no son tanques, no importa. No son tanques, si mandan los tanques te van a matar. En mi infantería. Es que me está haciendo un ruiseo máximo de mierda. Ya, pero que no ayudes a Max, si Max no necesita ayuda ahora, necesito ya. Sí, entonces espera dos segundos, tienen SEAT ustedes. No, no tenemos SEAT. Solo tú puedes tener SEAT realmente. No hay nada, o sea... Descarga la ligatura, tú la descargas a estas tropas. Acá el cuidado que se está poniendo en este David. Le voy a matar todo, pero me quedé sin nada, por cambio. No tengo que irme a matar todo para los Torrey. Este me ha dado el M8 de 4 para apoyarte. Creo que ya se murió. Tengo B5, ¿eh? Es lo que digo. Te voy a apoyar. Si lo quieres tirar aquí, me ha hecho muy mal en sacarme de MLRSS. No veo nada, no puedo bombardear ahí sin cara. El problema es que tenéis que meter Genal en Gregor ya, porque si no... Difícil. Cuidado, porque tiene actividad anterior que viene de ahí. Ya están activados. Ya se hemos perdido la partida. Si no podéis Genal ahí, estamos fuera. Ya va, ya va. Seinchen, dame 15 puntos. En 15 puntos tiro... ¿Cómo coño me ha matado eso? No entiendo. El 3x no tuvimos el de MLRSS. Cuidado esto, Max. Cuidado esto. En 15 minutos... 3 infantería barata. Han puesto Genal, he tenido un más 2. No, no, no. Necesitamos infantería para que pueda hacer el ataque de ahí. Estamos muertos. Tío, me mató todo, tío. Puto josega, qué asco me da. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo ganamos esta partida, chicos? Difícil. Ya, pues. Por eso. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que hay que hacer es poner Genal en Gregor. Acumular cosas. Acumular cosas, sobre todo. No, no, no. No da tiempo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Necesito que Max ponga un antiáreo en esta zona. Sí o sí. Tengo los foca. Max, eh... ¿Puedes microgestionar este M84? Eh... Acá tienen antiáreo. Acá tienen antiáreo. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? A sumarlo aquí porque sé que tienen un tanque ahí. Voy. Venga, ataca. Te la cae. Dame un segundo. Cuidado, Rattel. Hostia, tienes muchísimo a la derecha, eh. Ah, no, es infantería, es infantería. Mierda, mierda, mierda. Rattel. Cuidado, cuidado. Tienes que matar a eso. Vete, vete, vete. Joder. Es infantería. Max, 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 Max. Vete. Avanti. Avanti. Hostia, hostia. Han vuelto a entrar. Que cojones. Que no hay nada otra vez. Vamos a tener que recurrir a la fuerza auxiliar de este... Hostia, no. Ya está. Ganaré en primera fila otra vez. Eh... Hemos conquistado. Hemos conquistado, Gregory. Jan, si tiene usted es... Vale, buenísimo. No, tiré V5 para llegar a mis personas. Te puedo llevar infantería. No, ya tengo infantería. Para conquistar esto de acá. Ya tengo infantería. Voy a enviar los padobranchis dando a tomar eso, ¿vale? Holde ahí los tanques. Hostia, hostia. Que vienen más, tío. Que vienen más, tío. Que vienen más. No, estoy llorando. Tengo aquí de 84. No te apoyo, ¿sabes? No te preocupes. Buenísimo. Buenísimo. Oh, necesitamos un E5 ahí, perdón. Eso de... Eh, tío. No puedo encontrar esos spams, ¿eh? De antiaéreos. Me están matando todo. Fuck, 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 fuck. Antiaéreos, por favor, Max. Sí, hay un problema. Están artillando los antiaéreos. Y el pizrini está ahí, joder. Voy a por el pizrini, voy a por el pizrini. Vamos a disparar. Vale, bueno, nos vamos. Tu... tu... M84 está siendo espectacular, pero si lo puedes avanzar un poquito más, Max. Voy. Mi tanque está matando al antiaéreo. Cosa, boludo. Vamos. Antiaéreo de mierda. Fuck. Uy, Max. Mira eso. Mueve, mueve. Lo maté. Lo maté con el tanque. Ya para atrás, ya para atrás. Dios, tú, el mega... Tiene que estar muriéndose con todo, Josego, aquí, eh. Este tanque lo retiro a base, eh. Evacuas a General. Sí, sí, intenta evacuarlo. Max, Max, Max. Avanza, avanza esto aquí. Sí, eso iba a ser. Eso se confía, Dix. Eh, ¿habéis puesto General ya? Tienes que poner General contra antes, eh. Cuidado, cuidado que tiene esto. Cuidado, cuidado que tiene esto. Y yo tengo un antiaéreo. Vamos, chita. Está muerto. Sí, está muerto. No, no tenemos antiaéreo, no tenemos antiaéreo. Sí, sí, tenemos muchos antiaéreos. Eh... Contra eso no. No, perdón. Me mató el T90. La concha de tu madre. Pensé que teníamos antiaéreo acá. No, lo perdí. Lo siento. Creí que lo sabías. No, no, no me di cuenta. No, no me di cuenta. No me di cuenta. Si puedes generar otra vez, hemos ganado. No, eh. Tienen un más uno. Si, pero nosotros tenemos Gregori, ellos no. ¡VA, antiaéreos aquí! ¿Cómo? ¿No? ¿Has marcado en el extremo del mapa o eso ha salido, eh, Max? Se ha instalado antiaéreos. ¡Hostia! Doble antiaéreo aquí. Eh, no tengo artillería en este mapa. Hostia, he tirado esto otra vez cuando ya se ha muerto todavía. Es difícil evacuarlo, eh. Oye, ¿es artillería? ¿Qué coño está disparando? Oye, ¿ya habías sacado una artillería? No sé. No está. ¿Por qué no tengo artillería? Ah, mira, está aquí. Tiene un montón de cosas saca, boludo. Sí, un B5 ahí. Sí, pero está siendo antiaéreo. Es tirar un B5 y se muere. Pero, uff, lo que matarías. Con mi suerte, boludo, no he disparado. ¡Saca SEAT! ¡Saca SEAT! Necesitamos SEAT. Tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo punta ahí. ¡Saca SEAT! Y tiralo. Pero con cuidado, eh. Si lo perdemos... Tenga el punto. Tenga el punto, va a faltar 60 puntos. 100 puntos. Vale, muerto, muerto. No, lo maté, lo maté. Lo maté, lo maté. ¿Lo mataste vos o lo maté yo? Bueno, es lo mismo, eh. Lo maté, lo maté. Lo maté con los anteriores. Lo maté con los anteriores. A ver si, a ver si le caso esto... Eh, estoy entrando, eh. Estoy entrando. ¿Estás entrando? ¿Estás ganando? Uy, 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 como se lo pasé. Uy, 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 como se lo pasé. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Chau, 115 puntos de José. Leopard 2 a 4. Leopard 2 a 4. Leopard 2 a 4. Hostia. ¿Saco General o Seat, Max? Eh, Seat. General de Infantería tienes? Si, de helicóptero. Pues ese, ese, ese. Le estoy entrando muchísimo. Necesitamos. Eh, eh, eh. Anteriores. Me matarán todo. No, 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 no. Vaya, vaya, vállase. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. Uy, vaya. Vaya, vaya. Uy, vaya. Te lo dieron, te lo dieron. Da igual, man, ha sido worth it. Gravísimos problemas otra vez. Es terrible esto, eh. Todo saltar del terribles problemas máximos a... Estoy sobreviviendo de alguna manera que no conozco. Claro, es que... Está ahí tan en el borde, tan en el puto borde... ¿Cómo va este... Login. Complicado, porque estoy con... ¿Y la cantidad de misiles? No, no, tiene mierda aquí. Puto... Vale, se pudo que este. Le maté a uno. Kiricocho, kiricocho, kiricocho. Existe así, existe, kiricocho. La concha de su madre. No, no, vale. Es terrible todo. Bajo general, bajo. Cuidado, Max. Confiamos en que tu tanque... Oye, están disparando al general sin ver, eh. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Cantidad de cosas que hay acá, Max, es increíble. Tanque, 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 tanque! No, 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 no. Necesito algo en esos tanques. Eh, se viene otra oleada, me parece, eh. Que ya, más o menos, voy aprendiendo las maneras de defenderme de las cosas agadas. ¿Quieres? Él te tira puta mierda. Pues lo tiras más puta mierda. A ver, me parece una táctica... Me parece una táctica buenísima, eh. Pues ahí estoy llenando todo de charuters. Siad, saco. Saque siad. Bueno, no va a sobrar, desde luego. Uy, avisen de aviones, tío. Max, estás explotando por transporte. No, porque estoy juntando a Rockite y los estoy matando. ¡No! ¡Dispara! ¡Disparales! Nah, se van a huir. Ah, pues no, 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 no van a huir, no van a huir. ¡Está uno de vida! ¡He matado a un Rockite! ¡He matado a un Rockite! Y ahora sí ya que me acudo porque esto ya sé que es para hacer transporte. Si me tenemos que dar aquí, estamos en más uno. Si me tenemos que dar aquí, estamos en más uno. No, ya es más uno. Pues en más dos. Con toda nuestra apoya. Mira. ¿Tienes anti-aérea? ¿Puedes traer un anterior capaz? Sí, estoy teniendo anti-aérea. No, ya. ¿Esta partida es meme? Es que lo creen a máxima, tío. El Josego últimamente que se la pega. Mira, estos anti-aéreos tienen menos futuro aquí, pero como los muevan me los van a ver. ¡Eh! ¡Viene José Gada, viene José Gada! Atención. José Gada incoming. José Gada, José Gada incoming, José Gada, José Gada incoming. Así suenas cada vez que dices Oscar. Mira, 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 mira. Estos son de Seba, eh. Está el Seba aquí, está el Seba aquí. No, MLRS. Oye, ¿es artillería? No fue artillería, justo un tanque de acá voló a todo el coche. Anosimio. No, 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 ponete de frente, ponete de frente, me mataron el tanque. No, boludo, te jodieron. Tardó mucho en responder el equipo. Lo he matado. Eh, tienes que sacarte el Seab cuanto antes, Luciano. Claro, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Pues ponlo dando vueltas por nuestra base. Lo pones aquí y le pones a dar vueltas. Pues se gama, pues se gama. Si, si. Pero quiero decir, tú lo dejas dando vueltas y algo irá viendo y que Max lo vaya matando con la artillería o lo que sea. Sabes? Pues está en Jar, por ejemplo. Entonces tú lo dejas ahí atrás, que no se aventure mucho, simplemente que esté ahí atrás, tranquilamente, va dando vueltas y... ¿Te tiro a B5 o no? Cuidado que acá tienen dos cosos. Está madrid. Eso, ¿puedes matar a esto con artillería, Max? Sí, para artillería, ya. Vale, pregunta, ¿creéis que podéis meter generales en Fedorito? En Fedor, sí. Este mes de Júpiter probablemente sea de un general, eh, lo que no creo que esté ahí, sería absurdo. Coño, qué hostia te han metido. Lo evacuó el coso porque el boludo casi se va al frente. Son dos tanques y ninguno está tocado. ¿Por qué? ¿A dónde estás disparando, eh? Ya. ¡Ayuda! ¿Qué cosa? Yo no sabía que está disparando. Ah, pero tú marcaste la... Te voy a intentar ayudar a ver. ¡Ayúdalo! Voy a intentar. Voy a intentar. A ver, preguntas. ¿Esto de aquí cómo me lo puedo estar viendo? No lo sé, pero... ¡Ayuda! ¡Ayúdalo! 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 Y ahí tienes artillería, ¿lo has visto, no? Mira, mira, ahí está. Artillería. Me tiro. No, te vieron. ¡Ayúdalo! Me han visto. Eh, cuidado aquí, eh. Este... este Roycat está aquí como Pedro por su casita. Yo, Peto, y no te mataron. ¿Disparaste esa artillaria? Sí. Eh, bueno. No, pero han movido. Cuidado que te están dando en tu gozo. Ah, tú. Te van combats conseguistas para la derecha, eh. Cuidado. No. Vale, parece que esto por fin se ha medio estabilizado. Aún así voy a tener reserva de infantería doble. Porque... no me fío nada. Links, links, links. Te han jodido. Te me jodieron, sí, pero no eran tan cool. Este T-90 se tiene que ir para base. Tiene que ser para base T-90. Ha tocado. Eh, ¿cómo veis debía meter aquí un Recon? Supongo que estará pegado, ¿no? No, no, pero el T-90 tengo aquí logística, bro. No hace falta. Alcanza con esa logística? Ah, es grande la logística. Esa era chiquita. Le falta combustible. El T-90. Le falta mucho combustible también. Sí, pero puedo liar con eso. Mira, mira, mira cómo repara. Pa, pa. No necesito. No necesito. No necesito. No necesito. ¿Qué? No necesito. No necesito. No necesito. Tenemos una depositoria ahí. Vale, pero, por qué. Deben. No necesito. Sí. No necesito. No necesito. No necesito. Alguien tiene que estar aquí. No necesito. No necesito. Haré lo que veo Mira, ves, está casi Como recién salió de fábrica Perfecto, no, le falta un toquecito Acá tenés un suministro, Max Como recién salió de fábrica Lo que necesitamos es mi El mi 6 es gordo Bueno, menos que el otro El ruso es el verdaderamente Che, boludo, como no está cayendo artillería No, tío, no puede ser Como lo estén viendo Nos van a coser a hostias ¿Metiste el general da? Lo envío yo o lo envías tú El tuyo también es lo mismo, Max Y no tengo puntos Me lo acabo de hacer Aproveché y llevad los documentos Estaba pensando entre enviar tanques a Gregory Para defenderlo o sacar general Creo que Gregory, ¿no? Mejor Cuanto antes a que se generan Más opciones tenemos Quiero que defienda primero un poquito Esto acá, un poquitito No pido mucho, un poco Voy a intentar poner un... Si alguien pudiese matarlo Evacúa Tía para atrás, tía para atrás Se escondiera, se escondiera Yo puedo llevar un tanque aquí si queréis Lo que pasa es que no lo podré ni crear mucho No, no, no No me crees Estaba esperando que me exposego ahora Mira, ¿qué coño es esto? Mira lo que es eso Tan 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 ¡Prr! ¡Liva más pobre! Mira eso, mira eso, mira eso Mira eso, Max Sí, sí, lo estoy viendo Es... Que es un helicóptero Es que yo helicópteros tengo malos, pero... Yo tengo esta entidad aéreo Que voy a ayudar Estoy pensando que a lo mejor quiera sacar un tanque mío de Recon Bueno, si lo puedes poner Eh... Seat, 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 Seat Jan, esto sí Seat ¡JAN, SEAT! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Dale un par de paseos cuando tiene dos misiles para usar Solo te digo ¡Buenísimo! ¡Date la vuelta! Oito, oito, ¿cómo? Se les ha asustado... Les ha tenido que asustar mucho El... El triple Neva porque no voy a sacarle más cosas ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Pero va por... ¿Por qué? ¿A dónde va ese pisín? Por mis mimos ¡Mimos! 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 Esto es una mala idea ¡Le cayó hasta la sopa más o menos! ¡Buenísimo! 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 No, es pilipollas mi helicóptero, tardo mucho, no, corran Te estoy llevando a un antihelicóptero No, no hace falta, no hace falta Baito, ¿tú crees que estás? Sí, pero hay que disparar también al antihelicóptero Baito, Baito, ¿te sientes seguro? ¿En qué? El mi helicóptero le gana por cuatro No, no pongas eso así, Max Sepáralos, ponlo Pon otro aquí, pon al menos uno allí Mira, mira todo lo que tiene, brudo Sí, va a ir un avia tranquilamente Mira, Max, el DM-84, ponlo aquí, en esta esquinita Es lo que voy a hacer, es lo que voy a hacer Espera, ¿la de abajo o la de arriba? La de abajo, la de la esquina de abajo Para cubrir las casas Me siento seguro Antihelio, polna Me encanta el Aya, pero cuando apareces en plan Y la bomba Es que la bomba, lo que tarda en caerle, ja puta Creo que has fallado, por cierto Sí Sí Baito Dios bendiga la logística Me retiro esto Me retiro esto de acá, dos segundos El mi seis a recuperar No, me vio en antiaéreo, ¿cómo? ¿Qué te voy a apagar? Primero, antes de enviarlos a recuperar, voy a enviar a Koso Estos camiones Mira, mira, ¿ves esto? Pum ¿Ves eso? Yo le estoy disparando el misil Cállate, puta Mira, ves ese... Ah, ese link 3 va a ser un problema, ¿eh? No, tengo el sergimod al lado Y los erikos ya, Kari Voy a cambiar el sergimod al otro lado para cubrir Y ya está Y aparte, voy a meter esto de aquí Fedor, ¿se puede meter general? Max, es que estoy inseguro Sí, sí, puede No, no, no Tira antiaéreos ahí, creo Walter, ¿me llevaste los suministros hasta ahí, hijo de puta? Cuando yo te pedí que me posee Bueno, mismo Ha sido muy buena esa, ¿eh? Saca el suministro que te lo van a reventar, culo Saca el suministro, saca el suministro Pero hijo de puta, Seba Seba está jugando así a posta, ¿eh? Cuento, pero recuperé tu T90 Si está recuperado full vida ¿Qué dices? Eh, mete... Sí, 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 lo quería esto No tenemos puntos, Max Vale, pues Sí, pues entonces Avanzad un poquito más Intenta tomar esa esquina mínimo, Max Y yo llevo el general en cuanto tenga puntos Ah, si esa esquina fue tomada No, pero avánzalo un poco más Es que envío, no sé en qué No, el M84 No, que envíes esto más para adelante No, pero es que entonces Está en peligro de morirse eso, ¿eh? Pero vale No, te envío, soy, infantería Yo, yo saco general ahora, pero necesito El log y me ese La ganas, la ganas, la ganas Está tocado y el mío, no, también está tocado Sí, pero la ganas No, ahora no No, ahora no Tiene doble el log Ya tienes doble Tiene doble Voy a enviar un senke A Kito para adelante Bueno, envíate un recon Voy a sacarme yo El super gale Y así lo gestionas tú, que es más fácil Ah, vale Necesito suministro para el camión de acá ¿Qué? No, no, no No, no No, no No, no No, no Creo que quiere intentar ganar contra ti, Paitoa, así que yo si fuese esto, reenforzaría mucho la zona que te va a... Parece que te van a atacar pronto, o te atacan pronto a ti, o van a atacar pronto a esta zona. Quita estos nevas, separalos para atrás, para no tener que pensar en ellos. Y voy sacando... Vale, pero retira estos helicópteros de suministros, también. No, no, no. Sí, sí, te quiero tirar los armas atrás, porque si no, si los ven y bombardean con artillería, van a matar al neva, que voy a tirar un poco más para atrás. Qué rápido es el Gacela. Ah, coño, es que va a estar y todo y es que no es nuestro pueblo. Anteario ha pasado aquí, eh. Anteario ha pasado aquí. Es de radar, envía a Seat. Sí, sí, lo está enviando, lo tiene apagado ahora. O sea, déjalo dando vueltas, Jan. Es que lo estabas haciendo perfecto. Lo estabas haciendo perfecto. Ya llegó el turné con Guillermo. Listo. ¿Cómo estás? ¿Sentierre? ¿Sentierre? Qué bruto, boludo. Tranqui, otro más. Sí, está preparando Sebas aquí. Buen ataque, me parece. Max, voy a hacer una cosa. Voy a poner el general donde te he dicho, eh. Porque es que me parece la posición más segura ahora mismo. Eh, movimiento aquí, movimiento aquí. Voy a bombardear ese bosque. Se dan récords, yo creo, así que voy a bombardearlo igualmente. Solo para joder. No sé si eran récords. Envío el camión de suministro, el helicóptero, digo. Para base. Me encanta porque acaban de matarnos y ahora vamos a joderles. Oye, ¿no tienes el general tu bien puesto aquí, no? ¿Te murió? ¿Te mataron el general? Lo estoy moviendo, lo estoy moviendo. ¿Qué has dicho? No, no. ¿Te imaginas que lo que hemos matado ahí es un general? Ah, no, son unos Jagger 90. Max, atento el 1-84. Max, Max, quita tu recontra acá. Atento el 1-84, Max. ¡Hostia! ¿Quergas? Uff. Vamos a hacer un super ataque, boludo. El 1-84 es ese, madre mía, defendiendo, eh. Cuidado que viene, cuidado que viene, Koso. Cuidado que viene algo. Cheetah. Te vieron los tanques, te vieron los tanques. Está atacando, aquí. Atacan por todos lados a la vez, eh. Eh, cuidado, el M-84 es ese, Max. Tiro B5, tiro B5 acá. Vale, vale, está muy, muy, muy bien ese M-84 ahora mismo. Vale, vale, vale. ¡Ah, aquí está, gente! Hostia, no he visto eso. Eh, os voy a mandar un mimos a ese lado, Max. Pero me lo tienes que cubrir si puede ser, vale? Eh, puede que necesitemos un poco de refuerzos aquí. Sí, sí, es mando amigo. Aviones, aviones a mi lado, aviones a mi lado. No tengo caza. Un logo está hecho mierda, boludo. ¿Alguien tiene cositas que mandar? Es el momento. Hay una situación bastante problemática aquí. Nos sacan de aquí, necesitamos un bombardeo ahí. Tengo avión, dime dónde. Aquí, justo en el centro. Tira en SEAT, tira en SEAT. Estoy mandando también un Mimes. Tira SEAT. Dale, ya tiré. Seguí, 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 que el loco me ha retocado. Ay, mierda, me mataron. Vale, avión. Recato aquí. Estoy perdiendo la zona, eh. No, no, no. No, 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 no. Creo que el chiquirón no lo leí. Es el último, hijo de puta. No hay que ir. 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 A donde sea, voy. A donde sea, voy. Estorme, estorme de aquí, estorme de aquí. Matale estormar si puedes, eh. No alcanzo, no alcanzo, no alcanzo. Vale, voy con el mismo, eh. Si aguantamos, ay, ay, me están atacando aquí. Le maté dos tanques, le maté dos tanques. No tienes nada aquí, eh. Estoy avanzando. Ataca. Si necesito ayuda, Max. Acá, por favor. ¿Dónde es acá? Vale. En... Fedor. Te estoy mirando un vijor. Pero una cosa, esta zona tienen eso tan bien controlada, eh. Si, pero están retocados, están todos retocados las cosas que tienen eso. Oye, esto ha sido un suicidio, eh. No, 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 Max. Te detenían los Logan retocados, eso. Estoy... Estoy... Cuento, mi M84 se está sacando. Estoy mirando la polla, eh, en tu lado. Me quedé sin el Seat, yo, eh. No te preocupes. ¿Es el Mimot? Pup. Te dije que te mandara uno. Bueno, si puede ser que no fallase todos los tiros. Vale. Venga. Lo muevo. Eh, pero necesitamos recon ahí, eh. No tenemos nada. Lo que necesitamos es avanzar. Le he matado a un Hawk. Te llevo suministro de vuelta al lugar donde estaba. Te llevo suministro de vuelta al lugar donde estaba. Si, si, si. Preparate, tenemos que contratar el ataque a eso. Y tomarlo. Si, si. Me gustaría tener un tanque de reconnue. O algo de reconnue. Lo entendés, no? Pero bueno. No, no. No, no. Como aquí hay un buen técnico. Vescam. Mira para ahí todo como se ha comido la polla. O sea, y ahora está un poquito más en... ...y ya no juego otra. Pero eso... Esto es mala idea porque tendrán tiros ahí. Tiene uno, creo. Por esta zona, tenía. Pero bueno. Voy a mover mi recon de lugares. Si, tienen uno. Tienen una zona por acá. Estoy avanzando aquí. Apoyen. Lo viste, lo viste, lo viste. Comandante aquí. ¿Quieren cosas? Tienen muchísimos misielos, eh. Así es. Tremente, retíalo. Te ha retocado su coso, su víctor. Una, su login, una. Tienen una. Creo que no tienen antiaéreos, eh. Los maté yo. Muerto de cenar. He, joder. No dos. No buscan nada. Tengo que estén para mi. No salgo ahora. He robado el sistema. Tiene un lugúor que está en el lugar. Lo publicamos con la zona del hospital. No te puedo decir. , no lo pude. No te puedo decir. No te puedo decir. No te puedo decir. ¡Suscríbete! ¡No! ¡Dani, estás con vosotros en Salas! ¿El mismo, Tai? No, el tuyo ganó, el tuyo ganó ahora, pero un par. Me hace gracia el mismo, en plan. Aparto a mi, burdecillo. No, Max, no vale. Esto acá, porfa. Acá tienen, acá, en esta casa acá tienen un tanque. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡No, no! ¡Uff! Menos mal, menos mal que no se ha... ...que no se ha movido. ¡No, si se mueve! ¡Si se mueve! ¡Activa el Sissi! ¡Activa el Sissi! ¡El Sissi! Buena idea. Buena idea, ¿no? Que usas un antitanque. Te diste un golpe, pero no lo mataste. Bueno, no, si lo importante... No, se refiere al antiaéreo. No, 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 al entero no. El problema es que iban a llegar al general cuando no hay nada ahí ahora mismo. No, no, digo antiaéreo en su zona. En esa zona hay un antiaéreo que estamos intentando matar. Ah, vale, vale. ¡No, no! 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 Le fallé los dos disparos al Logan. ¡Qué mala suerte, cabrón! Si lo hubiese matado aunque sea uno, eh. Con solo uno ya estaría feliz yo. ¡Está listo! ¡El helicóptero está listo! No, no, la pelета- No, no, no. No, la pelota- Es de la vela increíble, tío. Mira, Max. Miselardas, miselardas. Miselardas. No, este noventa no te muera. Más te vale que no te mueras, hijo de puta, mujer de mierda. Marsman, saquen el Seat, saquen. ¡Saquen el Seat! ¿Qué? Me pita... Voy a dejar este mijón aquí como eterno protector del general. No, no falta. Yo necesito que vos me... Patito, esto, saquen, 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 saquen. ¡Ven! ¡Ven! Que le digo que a Max me lleve el suministro acá, por favor. Vale. Un camisito. No tengo un avión disponible, pero... Ah, sí, tené, 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 no, tenés acá, tenés acá, tenés acá, tenés acá, tenés acá. Ah, perfecto. Lleva este camión de por acá y listo. Lleva este camión de por acá y listo. Pero ese me lo rezo porque ya no... Eh, está en serio, está en serio, Max, pensaba. Ya, ya, en eso estoy, en eso estoy. Uff. Qué bueno es el Saba, eh. Pensé que estabas atacando para ti todo. Sí, pero lo vi. Estaba atacando por ahí, ¿no? Pensé que estabas. Uff. Corre. Oye, tío, ¿por qué tenemos las dos fobs en el mismo sitio, tío? Eh, tú y yo. Es lo que te dije en el principio de la partida, no sé, ahora ha re cuidado. Voy a irte a matar a ese Max man, ah, no. Sí. Tenemos acá unos logins, boludo, que tenemos que sacar de alguna manera. ¿Cómo estamos? Book. ¿Tenés anti-tanque? ¿Tenés anti-tanque? ¿Tenés anti-tanque? ¿Tenés anti-tanque? Sí. Preparalo porque no va a venir la de Dios. Voy a poder logins. ¿Vienes? Un logins. ¡Fastor! Si matás al Login, creo que no puede ser... No, bien, gracias. Le diste bien. ¡Torin! Voy a irte a los T-90s. No ha sido worth it, eh. Yo creo que sí. Porque si no me iban a matar a los T-90 y todo. Cuidado con los suministros. Retiré a retear tu suministro que va a explotar estos yaguts. Explotó. ¡Vamos a los T-90s! ¡Mierda! ¡Ven a por mis nevas! ¡Ren, chico, ren! ¡Esta mundo no es para ti! Termopa y Fabián están en una llamada. ¿Cuándo? ¡Está con una mano! ¡Tia! ¿Qué coño es esto? Mardor 2. Scorpion. Me han partido las tropas de él. Es una basura, pero es una basura... ...que está graciosa. Gracias a Dios tu camión del suministro existe, Max. ¿Virías que... ...es una mejor historia de amor que el Kerpúsculo? ¿Nuestra relación? ¡Qué coño! Tío, mira, mira aquí. El avión aquí, tirado. Hello darkness, my old friend. ¡Ele, mira aquí! ¡Mierda! Elis, eh... ...mierda, eh... ...que no hay nada que aceptar en realidad. ¡Ele, mira, mira! Los carros ¡Nos atacan! Nos atacan con todo lo que tienen No de bromas Necesitamos antiaéreos. Antitanque, digo. Un login me estaba en una de vida. Sí, pero no lo mato, boludo, se lo vi. Ay, no, viene bombardero. Bueno, sigamos que lo intentó. Boludo, hizo más daño el tanque, el avión al caer, que la bomba en sí. Eh... Actualy, we might have a problem. Evacuate al T-90. Lo dieron, pero no lo... Tienen los Carver ahí atrás. Un centurión muerto. Mira, genera... ¿Lo ves? Disparo artillería al humo. No, no, el humo no. Sí, porque es la última donde no me he visto. Estás tierno, Max. ¡No, no, no! No! No, 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 no. No. No, no. No, no, no. No, no se echan un poco estos de puerte de infantería. No, no, no. No, no se echan un poco estos de puerte de infantería. No lo vamos a hacer de infantería. ¿Por qué no se rendieron? Todavía Creo que querían dar pena Tirenme la res ahí para las lagas que están haciendo Ahí en el camino que por lo menos le duele un poco Avanza No, no, si dolerles ha dolido ¿Por qué han dejado de avanzar? Que puto josea como durmea a las personas de bien Oye aquí no hay absolutamente nada Voy a bajar abajo y decirles GG Easy solo porque Seba siempre lo hace Qué puto eres Casi cae de positivo, qué raro Un saludo